Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, quería contarles que como ustedes habrán visto en las redes, estuve en el Ministerio de Salud de la Nación. Bueno, ¿por qué? Ustedes se acordarán que por el mes de octubre, noviembre, hemos hecho una carta al presidente solicitándole la inclusión de la fibromialgia dentro del PMO, ya que el legislativo no nos daba respuesta, acudimos al presidente de la Nación, luego sacamos una solicitada en todas las redes, luego hicimos un video para que el señor presidente lo escuche, le mandamos correos y nos comunicamos a través de todas sus redes sociales, de las casas de gobierno, de la Casa Rosada, de todas formas, a la web personal, y bueno, parece que no se escucharon y derivaron esto al Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud por el mes de enero, fin de enero, comienza a enviar cartas de respuesta. La primera la envía el 27 de enero, la segunda el 28 de enero, la tercera el 28 de enero, se la envían a alguien del Ejecutivo, y en febrero, en medio de febrero, la recibimos nosotros. ¿Qué dicen las cartas? Ustedes ya pudieron haber escuchado el video anterior, dicen que no es una EPOF y que no entra dentro de los medicamentos de alto costo, lo cual no fue nada de lo que nosotros hemos planteado en la solicitada, ni en el video, ni en la carta del señor presidente, por lo cual, no habiendo comenzado el periodo legislativo ordinario, estábamos por mediados de febrero, hemos recurrido a la primera dama. Contamos la situación, le mandamos los links correspondientes, y la primera dama nos dio la respuesta a la inquietud y a la respuesta del Ministerio de Salud. ¿Qué decía? Nos dijo que, bueno, estaba a disposición nuestra y que se iba a poner en contacto para que tengamos una reunión con directivos del Ministerio. Con lo cual, fue cierto, fue así, en forma inmediata, nos llamaron para una reunión, se habían desatado los incendios de Corrientes y todo el equipo estaba trabajando con la campaña de Corrientes y seguimos trabajando con la campaña de Corrientes, por lo cual no se pudo llevar a cabo esa reunión. Y, pidiendo las disculpas correspondientes, nos dieron otra reunión, de las que ustedes ya están al tanto. Bueno, en esa reunión planteamos el tema del CUD, planteamos el tema del ingreso de fibromialgia al PMO, planteamos el tema laboral, planteamos la discriminación en los puestos de trabajo, también transmitimos todas las vivencias que nos cuentan, donde no les dan horario cortado, donde no le asignan cambio de funciones, y el tema de los remedios. Bueno, nos prometieron darnos una respuesta en breve, así que estamos esperando que nos den una devolución concreta, pero también nos contaron que existe este programa que ustedes están viendo en la pantalla, que se llama Remediar, que yo no lo conocía, o sea, solamente lo había escuchado nombrar, pero que es un programa que es para todas las personas que no tienen cobertura médica, que no tienen obra social, que no tienen una prepaga, que no tienen una obra social por una pensión no contributiva, que tampoco tienen PAMI, y bueno, o sea, quienes son los más vulnerables, tienen acceso a la medicación y a la atención mediante este programa. Yo les voy a contar qué es el Remediar. Ustedes lo pueden encontrar en la página argentina.gov.ar, van a la pestaña donde dice Salud, Remediar, que es Remediar, como lo están viendo en pantalla, y van a acceder a esta pantalla. ¿Qué les cuenta qué es el Remediar? El Remediar es un programa que contribuye a garantizar tu derecho al acceso y cobertura de los medicamentos esenciales a través de la distribución directa de los centros de salud. La provisión gratuita llega mensualmente a más de 8.100 centros de salud distribuidos en todo el país en botiquines de medicamentos esenciales que dan respuesta al 80% de las consultas del primer nivel de atención. De esta manera garantizan la cobertura de medicamentos a 16 millones de personas que dependen exclusivamente del sistema público de salud. O sea que no tienen ningún tipo de cobertura médica, pública, perdón, privada o prepaga o obra social. La posibilidad de recibir estos medicamentos en forma gratuita permite solucionar tanto el problema de salud por un lado y también quienes no tienen dinero poder llegar a conseguir los remedios en forma gratuita. ¿Qué medicamentos se incluyen en el botiquín de remediar? Analgésicos, antiácidos, antianémicos, antiasmáticos, antibióticos, anticonvulsivos, antiespasmódicos, antihistamínicos, antiinflamatorios, broncodilatadores, cardiovasculares, corticoides, ginecológicos, hipoglucemiantes orales, productos oftalmológicos, sales de rehidratación oral y vitaminas. ¿Cómo se accede a este sistema, a este programa? Tenés que ir a hacer una consulta en el centro de salud de tu barrio. Si corresponde el médico o también el odontólogo, te receta el medicamento. Genérico. No estamos hablando de marcas comerciales. Si forma parte del botiquín de medicamentos esenciales distribuido por remediar, lo retirás gratis y en el momento. Podés hacer las consultas a la línea gratuita 0800-666-3300 para más información y para saber qué medicamentos tenés. Hay una página que vos podés saber qué medicamentos son los que se encuentran incluidos dentro del remediar. Y acá hay una pestaña que ustedes están viendo que dice Centros de Salud. Yo voy a cliquear acá. Voy a abrir esta pestaña. Y nos vamos a encontrar con un mapa. Con el mapa de la Argentina. ¿Ven? Acá está el mapa de Argentina. Completa. Entonces, vamos a hacer para que ustedes sepan cómo conseguir el que esté más cerca de su casa. Por ejemplo, vamos acá, que es el límite de la provincia de Buenos Aires con Entre Ríos y Santa Fe. Vamos a hacer clic acá, en esta área y se van a abrir un montón de centros de distintos colores. Ustedes ven. Dentro de la provincia de Buenos Aires aleatoriamente, por ejemplo, vamos a hacer clic acá. Se vuelve a abrir otro cuadro. Y, por ejemplo, vamos a este, que es el cuadro número 22. Hacemos clic y se abre. ¿Qué se abre? ¿Qué encontramos? Acá encontramos muchos números. Vamos a hacer clic en este número 2. y vamos a encontrar que, por ejemplo, en la ruta 2, en la ruta 30, kilómetro 29, desde Roque Pérez, hay un centro de atención primaria que se llama Jorge Álvarez Ceballo y el número de teléfono. O sea, ve, y acá se les abre el mapa donde pueden recurrir. Vamos a ir, por ejemplo, a hacer otro. Vamos otra vez acá a la provincia de Buenos Aires. Vamos a al puntito que es la capital federal. Acá se abre muchísimo más, pero bueno, por ejemplo, vamos acá en provincia de Buenos Aires, vamos a este número, el 48, hacemos clic, se abren un montón de centros y acá tenemos, por ejemplo, en Tapalqué, Buenos Aires, está el CAPS San Cayetano, que está en la calle Almirante Brown, y las que, sin curvaración 5, sin curvaración Pedro Ramos, Tapalqué, Buenos Aires, y el número de teléfono y el horario. Ven, ustedes lo pueden buscar, también lo pueden buscar por departamento, por ejemplo, vamos a buscar Lomas, Lomas de Zamora, que siempre nos preguntan por Lomas de Zamora, bueno, en el partido de Lomas de Zamora, acá lo tienen por partidos, hay varios partidos, vamos a nombrar algunos, Malvinas Argentina, San Miguel, Urlingan, Ituzangó, Merlos, La Matanza, Lomas de Zamora, partido de Quilmes, Verazatella, Almirante Brown, Berizo, bueno, pero vamos a ir, por ejemplo, a Matanza, vamos a ir al partido de Lomas de Zamora, hacemos clic, en el partido de Lomas de Zamora, nos salen, otra vez, varios, este, varios ítems, volvemos a hacer clic, y acá nos da en Lomas de Zamora, en el partido de Lomas de Zamora, por ejemplo, este centro, que es la unidad sanitaria Independencia, que está en la calle Busto 773 de Lomas de Zamora, el teléfono y el horario de atención, que son las 24 horas, por ejemplo, buscamos otro, acá tenemos la unidad sanitaria 2 de abril, que está el soldado Cela Rayan y Homero Manzi, en el barrio 2 de abril de Lomas de Zamora, atención de 7 que a 16 horas, y si hacen más, más, más zoom, bueno, encuentran el mapa de las calles. Bueno, con esto quiero decirles que es una manera de que sepan cómo manejarlo este, este, este mapa, ven que hay un montón de centros donde pueden, se puede recurrir en las distintas zonas, en las distintas localidades, en las distintas provincias, para quienes no tienen, vuelvo a decir, para quienes no tienen obra social ni prepaga. acá está todo el mapa de Argentina, bueno, no llega a entrar en la pantalla, pero es todo el mapa de Argentina. Dentro de los, del programa Remediar, incluyeron, para fibromialgia, aparte de los analgésicos, algunos analgésicos que hay, incluyeron la sertralina y el hercitalopram, que están cubiertas para quienes no tengan obra social ni prepaga. Es, la sertralina y el hercitalopram son antidepresivos, que también bajan el nivel del dolor. Ustedes saben que cuando uno se pone más, más nervioso, cuanto más angustia, cuando más tristeza, cuando nos invaden los, los, los miedos, muchas veces hay que dar antisiolíticos o antidepresivos, que es parte del complemento farmatológico de, del tratamiento. Bueno, ahora están incluidos dentro del programa Remediar. Esperemos que pronto toda la medicación esté incluida dentro de, no solo del remedial, sino que esté incluida dentro del PMO, para que todas las prepagas y las obras sociales cubran todos los tratamientos multidisciplinarios que tiene esta enfermedad dentro del PMO. Insistiremos en el legislativo e insistiremos en que nos dan respuesta del Ministerio de Salud. Bueno, espero que esto les sirva y les agradezco mucho que nos acompañen siempre, todos los días, para cualquier consulta, nos escriben, como siempre, el equipo de redes le va a estar respondiendo por cualquiera de las redes sociales. Gracias y hasta siempre.